Música Alondra, Zajareño el padre, preciosa uno la madre, raza de bernamericano, cuatro años, lo monta Virgilio Ávila y don Luis Diego, aquí nuestro amigo, es el propietario, buenas tardes Luis Diego. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio que nos dan por acá, un gusto y un placer estar por acá con ustedes, entonces, invitarlos, invitarlos muy amablemente, tenemos unas cuadras por allá, en Guadalupe de la Juela. ¿Cómo se llaman las cuadras? Cuadras AVD, están en Guadalupe de la Juela, pronto estaremos inaugurando, por allá van a estar, van a estar las cámaras de ustedes por allá, si Dios lo permite, con la compañía de Mincho, si Dios quiere, entonces serán bien recibidos por allá. Muchísimas gracias Mincho, una bonita yegua iberoamericana. Una yegua preciosa, una yegua muy femenina y destacamos aquí en ella la belleza de un ejemplar que destaca en ella lo que es la raza del caballo de Reyes, la raza española, una yegua con muy buena altura y muy bien presentada. Diego, ¿hace cuánto adquirió esta yegua? Bueno, esta yegua tiene exactamente cuatro meses de estar en nuestras cuadras, este, proveniente de acá de Atenas, acá se compró, llegó por allá y Virgilio, quien es el montador de las cuadras. De las cuadras AVD Guadalupe, él es el montador de allá, entonces está llevándola hacia adelante, haciéndole su proceso de doma, es una yegua muy nueva, una yegua de cuatro años, verdad, una yegua que realmente está empezando en su proceso. Vamos a Mincho y ustedes saben cómo es el proceso de doma y nos vamos aquí desde Río Grande de Atenas con más caballo. Gracias por ver el video.